de seres que podríamos considerar que no son de este mundo. Estos seres no tienen diente, chupan y el alimento se va hacia la espalda y luego pasa hacia el frente. Saludos amigos peruanos. Y en un evento histórico se presentaron todas las evidencias que demuestran que estos cuerpos son reales, son orgánicos, no hay nada conocido en la tierra, se compararon con un millón de especies, no existe ninguna, por tanto me parece a mí y como consecuencia estamos ante seres que podríamos considerar que no son de este mundo o al menos no pertenecen a la evolución, al principio evolutivo que se ha dado en este planeta, Fernando. Así es Jaime, amigos, fíjate, son dos especies grandes y chicas. Vemos los chicos, estos son 80% diferentes al ADN del ser humano y reitero, no se parecen a más de un millón de especies con las que se compararon. En la columna vertebral en el centro del cuerpo, estos seres no tienen diente, chupan y el alimento se va hacia la espalda y luego pasa hacia el frente. ¡Guau! Porque se quiere comparar con los humanos, pero cuando el humano no existía en la tierra ya había ADN. Esto es un principio evolutivo diferente, a decir, no de nosotros, sino de los científicos que nos dicen no son armados, tienen los órganos en el interior, son diferentes, repito, a todas las especies de nuestro planeta y esto ya llegó a la presidencia del Perú. ¿Y tenían género, perdón? Este también es femenino. María se llama. Hay masculinos. Ok. Entonces, se ve el tamaño de los dedos. Estos son los que se parecen al ser humano. ¿Pero por qué se dan cuenta si es femenino o masculino? Por el ADN, precisamente, y ahí los pequeños tienen huevos en el interior. Fíjate, Andrea, todos los reptiles ponen huevos. Entonces, no, en el interior, en el vientre son las hembras. No son reptiles, pero no son reptiles. No son reptiles, en realidad no se parecen, pensábamos que eran reptiles, pero no. Se parecen más a las plantas de firijol que a otra cosa. Y eso es muy extraño, ¿eh? Sí, pues, te habla de que es un principio evolutivo distinto. Mira por dentro. Los dedos de 27 centímetros aproximadamente, más de 20 centímetros. Digo, creo que todos los detractores se han quedado callados. Han querido, de alguna manera, atacarnos. Que si esto se sacó, que por qué no se informó a los arqueólogos cuando se iba a sacar. Fue un hallazgo fortuito, muy similar a lo que ocurrió. Muy fortuito. Con los rollos del mar muerto. Se encontraron en una cueva de polvo de diatomea. Estaban enterrados entre la arena. Esto es histórico. ¿Estos son más antiguos que el primer hombre que se encontró en África? No, no, no. Estos tienen 2.000 años de antigüedad y 1.000 años. ¿Quieres saber más, Mauricio? Domingo en tercer milenio. ¡Ah, pero un damen adelanto! No te lo pierdas. Oye, hay restos de sangre. Mira qué tamaño de dedos. Y me acusaron a mí los arqueólogos de que yo le había cortado los dedos y que se los había añadido. No, pues dicen que son perfectos. Dicen los científicos que son correspondencia perfecta en sus articulaciones. Hay restos de sangre. ¿Seis falanges? No. No, están desecados. Pero tienen los órganos en el interior, cerebro, corazón, pulmones, hasta los coprolitos, o sea, el alimento en los intestinos. Vamos a saber pronto qué comían estos seres.